En Oschug impera la violencia por un grupo que lidera Juan Gabriel Méndez, que busca que se repitan las elecciones y para ello realizan bloqueos y actos vandálicos, acusó el excandidato a la presidencia Hugo Gómez Santis. Se agudiza a los actos de violencia, ya que comienzan a ser detonaciones de armas de juego de alto calibre, sin embargo, tengo que puntualizar, tengo que señalar quién es el inmediato responsable de todos los actos y es el autoproclamado abogado comunitario Juan Gabriel Méndez. Ellos quieren imponer, como lo impusieron en el 2019 y como lo impusieron en el 2016, quieren imponer nuevas autoridades, sin embargo, ahora hay un consejo municipal nombrado desde luego por el Congreso del Estado, sin embargo, este congreso municipal ha sido incluyente ya que también tienen representación, estas personas tienen representación en este consejo municipal. En diciembre, en Oschuc hubo elecciones por usos y costumbres, por el método a mano alzada, en el Parque Central, las cuales concluyeron con actos de violencia y una persona muerta. La jornada fue declarada inválida y a partir de ahí, el municipio se ha dividido e impera la ingobernabilidad. Son un grupo minoritario, a pesar de que digan que están representando a ciertas y tantas comunidades, pero los hechos en la realidad, en el municipio sabemos que es un grupo minoritario y no pueden, por cuenta propia, hacer sus propias elecciones, al menos que estén pensando hacer un municipio libre, pues están en todos sus derechos, sin embargo. Hugo Gómez declaró que este grupo que está generando violencia, lo que pretende es no soltar el poder, el cual gozó por muchos años. Están queriendo recuperar lo que ya prácticamente está perdido porque están rechazados, están siendo rechazados por la gran mayoría de la comunidad y ¿qué es lo que les queda? Les queda un solo recurso, el recurso de las armas como lo hicieron en el 2015, en el 2016 y nosotros de manera organizada y de manera pacífica vamos a seguir defendiendo la democracia. De momento el excandidato informó que ya se presentó una denuncia ante las autoridades por los actos de violencia y los bloqueos en el municipio. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.